Hola, ¿qué tal todos? Seguido a este tropical huracán les habla Shah Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video que va a ir dividido en dos partes. Primeramente vamos a hablar sobre la tormenta subtropical Ana, que finalmente se desarrolló en esta área del Atlántico. Aparte de esto, el pronóstico de lluvias para el Caribe, Centroamérica, México, los Estados Unidos y también América del Sur. Les invito a todos a que se mantengan viendo este video para que tengan una perspectiva de lo que nos espera con el pasar de los días. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Terapical Huracán, justamente acá en este cuadro rojo, y no olviden activar la campanita en opción todas, para que cada video les llegue de manera instantánea. Ya dicho esto, vamos a ver rápidamente la última gráfica actualizada del Centro Internacional de Huracanes y luego de esto, el pronóstico de lluvias. Acompáñenme. Vemos que de acuerdo a esta gráfica, Ana cuenta con mitos máximos sostenidos de 45 millas por hora y una presión central mínima de 1,006 milivares. Hasta este momento, pues, se movía con dirección al oeste. El pronóstico sigue siendo muy similar. Este sistema debería tomar el rumbo hacia esta dirección y, si podemos visualizar a través de esta gráfica, debería de mantenerse con la categoría de tormenta. A eso se debe esta S, que su significado es storm o tormenta en español. Aproximadamente para las 8 am del lunes, debería de mantenerse cerca a esta área con la categoría de tormenta. Esto pudiera tener variaciones tanto en la dirección como en la posible intensidad. A eso se deben las actualizaciones cada equitiempo. Ya dicho esto, vamos a ver las imágenes satelitales nueva vez y podemos localizar a este sistema atmosférico justamente en esta área. Este encontraría condiciones adversas que le pudieran impedir el desarrollo adicional. No son mis palabras, sino lo que el Centro Nacional de Huracanes está pronosticando con respecto a dicha tormenta. El Invest 91L durante las últimas horas, basado en el pronóstico de la mañana de hoy, lucía con un centro bastante definido en los niveles bajos. Sin embargo, carecía de tronadas y también, aparte de estos seguidores, la interacción con tierra, en este caso los Estados Unidos, limitó ese desarrollo que pudo tener o que se pronosticaba, de hecho, sobre esta zona tormentosa. Actualmente sigue aportando bastante nubosidad a través de la zona de los Estados Unidos y eso finalmente, basado en la actualización, fue capaz de limitar esa posible formación ciclónica a través del Golfo de México. Vamos a ver, seguidores, también vemos en la zona de Centroamérica una buena cantidad de nubosidad, así también en parte de América del Sur y el Caribe. Vamos a ver qué proyecta el modelo europeo más adelante. Vemos que para el domingo 23, aproximadamente a las 3 p.m., desde la zona de los Estados Unidos, próximo a Texas, Kansas, Oklahoma y también parte de la zona, la zona de lo que es México, próximo a Mérida, Yucatán, toda esta área acá, la nubosidad pudiera aumentar para el día de mañana. De hecho, en este momento también hay una buena cantidad de humedad que se mueve a través de diferentes áreas del Atlántico. Aquí podemos visualizar todas estas zonas bajo posibles precipitaciones o al menos áreas nubladas. Volviendo nueva vez al domingo 23, vemos la humedad desde la zona de los Estados Unidos, también parte de México y también Centroamérica. Asimismo, también vemos a la Española, República Dominicana con Haití, Puerto Rico, el oriente de Cuba y Jamaica con posibles precipitaciones o zonas nubladas. Suramérica, especialmente Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de Perú. Algunos puntos también, de hecho, de la área de Brasil. Parece que para el domingo 23, aproximadamente a las 3 p.m., la nubosidad se pudiera aumentar o pudiera aumentar en diferentes áreas del Atlántico. Ya vemos seguidores que para el lunes 24, aproximadamente a las 2 p.m., una buena cantidad de nubosidad se mueve a través de Texas, parte de México y algunos puntos de Centroamérica, especialmente Guatemala, pues parece que la nubosidad pudiera aumentar sobre el centro de Guatemala, repito, para el domingo 24, aproximadamente a las 2 p.m., Honduras y Nicaragua, Costa Rica y Panamá, próximo, de hecho, a la frontera de ambos territorios. Asimismo, también el área occidental de Venezuela, el sur de este territorio y una buena parte de Colombia, pues parece que la nubosidad pudiera aumentar para ese mismo día y cerca a la frontera entre Ecuador y Colombia. Parece que las áreas nubladas pudieran dar como resultado algunas lluvias con algo de intensidad en diferentes zonas, tanto de Colombia como próximo a la frontera con Ecuador. Vemos aquí para el día martes 25, cerca de las 12 p.m. o el mediodía, vemos que hay un aumento de nubosidad próximo a la frontera entre México y Guatemala. Asimismo, también podemos ver a Bélice con posibles áreas nubladas que pudieran dar como resultado lluvias, repito, para el lunes 25, cerca de las 12 p.m. algunos puntos también de El Salvador, Honduras y Nicaragua y lluvias peligrosas próximo a la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, pues a eso se debe esta animación en color púrpura, lo cual quiere decir lluvias u áreas nubladas intensas justamente en esta zona. Vemos también una buena parte de Panamá con posibles precipitaciones para el martes 25. Vemos las áreas de Suramérica, tanto Venezuela como Colombia, pues posibles lluvias pudieran darse especialmente en el sur de Venezuela y una buena parte de Colombia, también de hecho cerca de Barranquilla, pues parece que la nubosidad para ese día pudiera aumentar. Para ese mismo día también parece que las precipitaciones hacia las Antillas y Mayores lucen muy limitadas, aunque se pueden ver algunas precipitaciones desde el centro de Cuba hasta el oriente de esta isla, este territorio, también algunos puntos de Jamaica y el centro de la República Dominicana. Para el día miércoles 26, cerca de las 3 p.m. la nubosidad pudiera aumentar, en este caso desde esta área de México próximo a Veracruz. También vemos que las posibles precipitaciones se pudieran extender, pudieran extenderse desde Villahermosa, Campeche y Mérida. Con respecto a Centroamérica, vemos también nueva vez a Guatemala bajo posibles precipitaciones, repito, para el miércoles 26, cerca de las 3 p.m. Honduras, Nicaragua, parte del Salvador y también con más intensidad hacia Panamá y Costa Rica. Asimismo también lluvias peligrosas parece que pudieran moverse para el miércoles 26, cerca de las 3 p.m. hacia el territorio de Venezuela, cerca del sur y el oriente de este país. Y sin embargo, seguidores, podemos ver un aumento de la nubosidad de manera significativa hacia el occidente de Colombia, próximo a Medellín, Cali y otros puntos de Colombia, Ecuador y así sucesivamente sobre el territorio de América del Sur. Bueno, seguidores, voy a optar por dejar la proyección hasta acá para no extenderme a muy largo plazo. De mi parte es todo. Les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide.